Música Buenos a todos, en el siguiente video les voy a explicar como se hace el pago en el banco nacional de lo que sería el seguro como trabajador independiente las personas que trabajan de forma independiente con servicios profesionales o bien se han inscrito en esta modalidad en la caja lo que tienen que hacer para realizar el pago en línea es lo siguiente entran al Benebanking, se van al menú de pagos van a la opción de la caja, trabajador independiente y una vez aquí les va a salir una pantalla donde deben agregar el número patronal si ustedes conocen su número patronal lo que tienen que hacer es escribir tres ceros y luego su número de cédula sin espacios ni guiones luego termina con 999001 damos clic en continuar y les va a salir lo que sería el monto a cancelar algo muy importante es, si usted está viendo este video durante la crisis sanitaria del COVID-19 la caja bajó o redujo lo que sería un 75% de su seguro como trabajador independiente por lo tanto, si usted estaba pagando por ejemplo 100.000 ahora pagaría 25.000 y así en el número proporcional damos clic en procesar y listo, eso es todo ya su seguro ha quedado cancelado usted puede descargar su comprobante como un respaldo y eso sería todo, realmente es un video muy corto si usted tiene dudas de cómo realizar pagos en línea de lo que sería el agua, la luz o su servicio de telefonía o cable les voy a dejar en el comentario de abajo el siguiente video en donde les explico esto la idea es que ustedes no vayan a hacer fila en ningún lado en este momento en donde todos tenemos que cuidarnos con el asunto de la cuarentena nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!